Jamás te he visto tan bella, te lo juro, cuánta gente hay amor, estás feliz. Comprendo que te olvidaras de invitarme, qué curioso, tú de novia, yo sin ti. Tendré que aprender a estar sin muchas cosas, sin tus besos, sin tu risa, sin tu olor. Sin tu cuerpo como potro desbocado, galopando tantas noches de amor. Adiós, adiós princesa, espero que hayas hecho lo mejor. Y tengas lo que yo te he dado tanto, amor, amor y amor. Adiós, adiós princesa, que el mundo entero ruede para ti. Espero que no tengas que acordarte, jamás, jamás de mí. Jamás me gustaste tanto, te lo juro, qué gran triunfo hay en tus ojos, se te ve. Seguro que cuando llegue el gran momento, cuando te hagan la pregunta y digas sí. Adiós, adiós princesa, espero que hayas hecho lo mejor. Y tengas lo que yo te he dado tanto, amor, amor, amor y amor. Adiós, adiós princesa, que el mundo entero ruede para ti. Espero que no tengas que acordarte, jamás, jamás de mí. Adiós, adiós princesa, espero que hayas hecho lo mejor. Y tengas lo que yo te he dado tanto, amor, amor y amor. Adiós, adiós princesa.